Los restos de Jenny Rivera ya se encuentran en Estados Unidos. Jacqueline Hurtado está siguiendo esta noticia y está en comunicación con nosotros. Jacqueline, muy buenos días. Adelante. Buenos días, Carlos. Así es. Finalmente los restos de Jenny han llegado a la ciudad de Long Beach, la ciudad que la vio crecer alrededor de las ocho y media de la noche hora de California. Los restos de Jenny llegaron en un avión privado al aeropuerto de Long Beach acompañada de sus tres hermanos Lupillo, Gustavo y Juan. Y es que ellos cumplieron con la promesa que le hicieron a su madre antes de dirigirse a México donde le dijeron que ellos no regresarían sin su hermana. Así que ellos cumplieron con esta promesa y después de que llegaron aquí a California se dirigieron a una funeraria donde ahora la familia tiene que planificar los servicios fúnebres de Jenny Rivera. No hay cenizas. Porque no hay cenizas. Jenny pidió dos cosas. No quiero ser cremada. Y quiero que sea con el cerrado todo. Carlos, y ayer la familia aclaró que Jenny no fue cremada como se había dicho anteriormente. Las autoridades mexicanas habían dicho que Jenny había sido cremada, pero durante la conferencia de prensa el hermano de Jenny, Mayor Pedro Jr., aclaró que eso no fue el caso. Así que se espera que se lleve a cabo un servicio fúnebre. La próxima semana también aclararon que quieren que sea algo para el público. No quieren que lleguen artistas para llamar la atención. Ellos quieren que sea un servicio donde lleguen todos los fans de Jenny y también las personas que la que...